¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en Reporterio Industrial Mexicano. Yo soy David Luna y esto es Columna 5. En esta ocasión, para hablar de productividad, como siempre está Jorge Tobar, director y fundador del Productivity Center en México. Jorge, qué gusto tenerte aquí hoy con el tema de la visualización y su importancia en la productividad. Adelante, un gusto saludarte como siempre. Sin duda, muchísimas gracias David. Dicen que una imagen vale más que mil palabras, pero en ocasiones creo que hemos abusado de eso. Esta semana estaba en una reunión y el cliente con el que estaba me ofrece una disculpa porque me dice, sorry George, no tengo una presentación de esto. Le hice una pausa y le dije, ¿y por qué te disculpas? Es realmente más bien una felicitación. Qué bueno que no tienes una presentación de esto. Y le hice la reflexión de que en Amazon Jeff Bezos prohibió las presentaciones en PowerPoint, sabiendo que esto atenta contra la productividad. El dedicarle tiempo a hacer una presentación quiere decir que no tienes un sistema de gestión visual que te permita conocer adecuadamente cómo está tu organización, tu departamento, tu operación, etcétera. Entonces le decía a mi cliente, oye, qué bueno que no tienes una presentación y más bien vamos a ver cómo el proceso nos debería de estar hablando, cómo nos debería de estar diciendo las condiciones en las que se encuentra en todo momento. Y si esto lo llevamos al campo de la manufactura, nos lleva al visual management o gestión de la visualización, en donde pues una fábrica debe de hablar por sí misma. Cuando entramos a un piso de producción, no solamente es comunicar, es que también nos permita con toda esa información que hay en los pasillos entender cómo va el flujo del proceso, cuáles son las principales fallas, cuáles son las principales mejoras que se están realizando, cuál es la situación en el momento en la producción cotidiana, qué estamos produciendo, cuál es nuestra rate de proceso, etcétera, etcétera. Estar dentro de una organización, ya sea en el área transaccional o en el área de manufactura, que tiene una adecuada gestión visual, es realmente maravilloso, porque eso nos elimina una gran cantidad de horas que dedicamos en ocasiones a hacer presentaciones de PowerPoint. He conocido durante estos años departamentos enteros que se dedican a hacer presentaciones de PowerPoint para poderlo presentar los resultados, cuando realmente lo que se debería de hacer es crear un sistema de gestión visual que nos permita entender todos los días, en todo momento, cuáles son los resultados que se están llevando a cabo en nuestras operaciones. Es un cambio cultural, pues la manera de presentar, de hacer las cosas y de hecho de ver la información, pero sobre todo enfocado a esto que tú bien indicas, que es realmente generar un proceso, llamémosle de aprendizaje o más didáctico, ¿cómo deberíamos verlo? Es totalmente un cambio de cultura y hoy la tecnología nos permite echar mano de todas estas herramientas. Herramientas que nos permiten visualizar los resultados, que nos permiten visualizar adecuadamente en un piso de producción dónde están las principales fallas, etcétera. En uno de los centros de ingeniería en los que trabajé de GE, había un sistema láser bastante interesante, que cada vez que llegaba una de las unidades se proyectaba, dependiendo de la unidad que llegaba, y se hacía una proyección láser en donde, bueno, se veían los puntos que se tenían que revisar y punto a punto se tenía que ir haciendo el testeo y una vez que con el testeo se bloqueaba la señal, de tal manera que al final de la revisión que se hacía, estábamos seguros que se habían verificado todos los puntos críticos de calidad. Y era una visualización bastante interesante, con un uso bastante básico de un rayo láser que nos permitía poner como con un apuntador el punto exacto donde teníamos que llevar alguna visualización o revisión de calidad. Entonces, es la tecnología lo que hoy tenemos que aprovechar. Hoy tenemos aplicaciones, softwares, las pantallas ya no son costosas como eran hace 5 o 10 años, ¿no? Hoy tener un monitor en una operación realmente es bastante sencillo el poder tener información dentro de ese monitor que se conecte a la red, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que si es un cambio cultural, sí, deberemos de estar muy abiertos para poder entender mejor cómo aprovechar estas herramientas y cómo esto nos va a ayudar a generar más tiempo para ser más productivos. Y la cultura visual es algo que siempre ha estado en las plantas de manufactura, o bueno, ha ido evolucionando mucho con las técnicas de producción, como el Toyota Production System, que de ahí deriva la cultura Lean. Pero como indicas, la manufactura, perdón, la tecnología va a ser un factor crucial e interesante que hagas esta analogía de lo que está haciendo Jeff Bezos en Amazon a lo que se puede hacer en una planta de manufactura. Sin duda. Hoy la tecnología, nos podemos poner unos lentes, hacer realidad aumentada, y podremos ver elementos que en la realidad no están, pero que sí están en algún metagás. Pero es un cambio, sin duda, hacia la cultura tecnológica, Jorge, y hay que dar el brinco y utilizar estas herramientas en la medida que se vaya adaptando también a los requerimientos de cada planta. Jorge, muchísimas gracias, como siempre un gusto, y te esperamos la próxima semana con más sobre productividad en manufactura.